La Policía Nacional viene realizando las actividades de control, registro, verificación de documentación en estos establecimientos. También hemos tenido el acompañamiento de la Corporación Autónoma de Santander con el ánimo de medir los decibeles. No hemos encontrado situaciones que alteren la normatividad existente. De igual manera la Policía sigue realizando estos controles, acompañando a la comunidad para que puedan gozar y aprovechar estos establecimientos de manera legal. Y que no vayan en contravía de la normatividad.